Otra vez Que nadie se quede afuera Jesús abrió el camino Podemos ir de vuelta Que nadie se quede afuera Ponte cómodo en los brazos de paz Clamamos por Jesús Volvemos a su intimidad Mi orgullo me sacó del jardín Tu humildad colocó el jardín en mí Si yo vendiese lo que tenía A cambio de tu amor Yo fallaría Pues tu amor no se compra Ni se merece Tu amor no se gana De gracia ser así Yo quiero conocerte Eso Quiero conocerte Yo quiero conocerte Eso Ser hallado en ti Si yo veniese lo que tengo a cambio de tu amor Yo fallaría, tu fallaría Pues tu amor no se contra Y se merece tu amor Pues el ganar de gracia lo recibe Yo quiero conocerte Jesús Yo quiero conocerte Jesús Yo quiero conocerte Jesús Yo quiero conocerte No sé no sé cuánto quiero conocer Quiero conocer mi vida No sé no sé no sé Jejua 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 Amamos tu nombre Jejua 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 Embrante Jejua Jesucristo 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 Expresamos nuestro amor Mijares y miares Mi amado es El más meso entre Mijares y miares Mi amado es El más meso entre Mijares y miares Mi amado es El más bello entre Mijares y miares Mi amado es El más bello entre Mijares y miares Mi amado es El más bello entre Mijares y miares El más bello entre Mijares y miares Jesús Mi preferido Mi predileto Mi preferido Mi predileto es Jesús Jesús Mi preferido Mi predileto Mi preferido Mi predileto es Jesús 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 Aumentamos el amor Jesús 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 Dios Jesús 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 Dios Jesús ¿Pero qué? Mi preferido, mi predilento Mi preferido, mi predilento Es Jesús, 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 Jesús 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 Amén.